En esta parte final del programa queremos empezar con un pequeño informe que también llega a través de la cadena latinoamericana Telesur que tiene que ver con estos detalles prácticamente desconocidos en la prensa corporativa, sobre todo latinoamericana, sobre todo regional, de la pobreza en Estados Unidos. Puede haber pobres en el país más rico del mundo, puede haber pobres en el lugar donde se genera la mayor cantidad de riqueza de todo el planeta. Este es un informe que tiene que ver precisamente con esos sectores tan postergados dentro de la mayor potencia económica del planeta. La pobreza en Estados Unidos se ha expandido en los últimos años. Las regiones del centro sur son las más afectadas, de acuerdo al último censo, pero veamos una nueva entrega de habitantes del imperio sobre este caso. Demográficamente, Estados Unidos es un país muy complejo. Once estados son catalogados, según la oficina del censo, como los más pobres. El nivel de pobreza cada vez es mayor en los Estados Unidos. La pobreza aquí está catalogada para los que tienen ingresos anuales menores de los 22 mil dólares, que viven con lo necesario. Cerca de 67 millones de personas viven en áreas de pobreza. Y hay esta, digamos, idea de que los Estados Unidos es diferente, que no hay pobreza. Aquí sí hay pobreza. Existe de la misma manera, obviamente, que hay instituciones, digamos, tanto privadas como públicas, que hacen que no veamos niños en las calles pidiendo. Hay áreas como renta, un hombre mayor que vive solo, sin familia, y que es un reflejo de varios que habitan en esta comunidad. Yo solo he sobrevivido, pasando el tiempo, recibiendo ayuda para tener mi comida. Este tipo de viviendas se visualizan cada vez más en las afueras de las principales ciudades turísticas. Una imagen diferente de lo que muchos esperan de Estados Unidos. Antes veías muchas personas durmiendo debajo de los puentes. Se han hecho redadas, por ejemplo, la parte de la policía, ¿no?, de la ciudad de Miami o del condado. Entonces ves menos personas durmiendo debajo de los puentes, pero esas personas han mirado, digamos, a lo que es el downtown. Entonces quizás eso visualmente se nota que hay más personas. Estamos muy divididos. Si tú vas a determinados sectores, sí vas a ver al vagabundo. Y nos estamos sorprendiendo en Miami cómo cada vez vemos más vagabundos. Por drogadicción, no lo podemos decir, pero sí estamos viendo mucha gente que está quedando en la pobreza absoluta. Y ya aquí, yo creo que casi nunca se había llegado a manejar ese tema de la pobreza absoluta. El Estado de la Florida concentra individualmente poco más del 13% de la tasa de desempleo. Las causas identificadas por organizaciones de ayuda para que un estadounidense llegue a ser homeless o persona desamparada se basan en la falta de oportunidades laborales que no aplican para recibir ayuda pública, la violencia doméstica y problemas mentales. Esto acompañado de la drogadicción que se mezcla con la recesión económica que vive el país, dejando una perspectiva difícil de superar. Venimos de administraciones que dejaron al país hundido. La administración Bush dejó al país hundido en una deuda externa y lo mismo en este conflicto interno económico que tenemos fue a raíz de todas estas burbujas que se crearon. Las regiones más pobres del país se concentran en el centro sur de Estados Unidos. Aurora Samperio, TeleSUR, Florida. Agradecemos muchísimo, obviamente, también a las licencias de libre publicación de TeleSUR para poder retransmitir estos informes que tienen que ver con estos detalles que parecen increíbles. Son lugares de tanta opulencia. El caso de Nueva York o el caso de Miami pasan estas cosas, el nivel de violencia contra la pobreza. Antes de cerrar, si alcanzamos vamos a presentar otro libro más que nos han mandado los CAE Babilon. Hugo, en esto yo quería invitarte a una reflexión sobre todo por lo que tiene que ver con la ciudad de Neuquén, que también se está desarrollando, hablando de niveles de riqueza muy importantes. Neuquén es la provincia más rica del país. En un país muy rico, tenemos desde la municipalidad una guerra abierta contra la pobreza. Que no se vea esto de sacar lavacoches, correr inmigrantes, empezar con toda esta cuestión muy Macri, pero que Neuquén tiene una aceptación, digamos, ganó las elecciones con bastante apoyo, más allá de esta lectura si tuvo votos de un sector o de otro sector. ¿Qué mirada tienen ustedes como trabajadores de la educación, sobre todo vinculándose en la cuestión de lo público? Sí, Neuquén, la ciudad de Neuquén más en concreto, debe ser una de las ciudades con mayor desigualdad social del país, y de la Patagonia sin duda. Tenemos sectores de muy buen poder adquisitivo y económico, y otros sectores donde, digamos, florecen las tomas como hongos, digamos, cotidianamente. Y bueno, y esto tiene que ver un poco con las matrices de los gobiernos, tanto a nivel provincial como aquí local. Por lo tanto, creemos que hasta que no haya, digamos, una redefinición, digamos, del rumbo político y un giro, digamos, de 180 grados en cuanto a la política que se está llevando adelante en esta provincia y en esta ciudad en concreto, vamos a seguir viendo las desigualdades que se reproducen cotidianamente. Lo que recién veíamos en Estados Unidos y lo que pasa en Europa, la crisis en Europa, que son, digamos, la pobreza es un mal inevitable del sistema capitalista. Y bueno, y en esta provincia y esta ciudad no escapa a esa crisis. Por lo tanto... Pero ustedes, perdón que te interrumpa, saben que tiene una base de consenso fuerte esa política, digamos, en Neuquén, calculo que en Roca pasará lo mismo, digamos, pero en Neuquén hay una mirada, por lo menos del centro de la ciudad, complaciente a esas medidas discriminatorias y de guerra contra el pobre, no contra la pobreza. Sí, porque me parece que el discurso tiene relación con los medios, ¿no? El discurso hegemónico instalado durante tantos años y tanto tiempo ha hecho mella en la sociedad, digamos. Digamos, si se quiere, digamos, podemos hacer una lectura un poco, digamos, más atrás en el tiempo. Lo que provocó la última dictadura cívico-militar fue, y las políticas neoliberales posteriores, fue la destrucción del tejido social. Y reconstruir ese tejido social va a llevar muchísimo tiempo, digamos, con otro tipo de políticas más activas, de invertir en salud, en educación, en acción social, pero no en clientelismo. Entonces, entre, digamos, el discurso dominante de los medios hegemónicos y el clientelismo, digamos, el clientelismo que en esta provincia es una característica ya de años encarnada, vamos a tener, vamos a seguir teniendo sectores de la sociedad que apoyen modelos, digamos, de gestión como el que tenemos, por ejemplo, acá en la ciudad de Neuquén o en la provincia. En Neuquén en los 80 tenía esta mirada más progre, la capital de los derechos humanos, toda la influencia de esa lucha que llevó adelante las organizaciones, la iglesia, ¿no? Y en los 90 ya se transforma en esto, digamos, con una mirada muy eficientista, derechosa, de alta rentabilidad, ¿no? Acá hay sueldos de 30.000 a 40.000 pesos dentro de la ciudad que motorizan la cuestión del petróleo. ¿Cómo lo miran ustedes? Sobre todo porque las escuelas privadas siguen creciendo. Sí, y bueno, obviamente Neuquén tiene esta asimetría, digamos, de tener, como decía, gente que tiene un muy buen poder adquisitivo y por otro lado, gente que apenitas puede sobrevivir, digamos, cotidianamente. Y en Neuquén, lamentablemente, digamos, todo lo que... Lamentablemente tenemos un sector... No, lamentablemente, digamos, tenemos un sector de trabajadores ligados al petróleo que ganan muy bien. Por lo tanto, el estándar de vida generalizado es como para que... Como que si todos los trabajadores tuviésemos el sueldo de un petrolero, por ejemplo. Entonces, así es muy complicado, digamos, poder llegar a fin de mes o tener, digamos, un salario que te permita llegar a fin de mes y vivir con dignidad. Por lo tanto, la lucha por un mejor ingreso y por la distribución de la riqueza en esta provincia es muy costosa, es muy desigual, pero bueno, que creo que las organizaciones de los trabajadores y las organizaciones sociales tenemos esa obligación de pelear por tener una sociedad más igualitaria, con mayor libertad, donde estas diferencias sociales vayan disminuyendo con el tiempo. Pero va también a depender de las políticas que se lleven adelante y de los gobiernos que nos demos para que conduzcan políticas, digamos, de mayor justicia social. Yo creo que va a ser un tema que vamos a tratar de aprender en estos cartagos que vengan, esta desechización que hay de un sector de la población que ve con agrado estas medidas, ¿no? Acá en la ciudad que es siempre la guerra contra el que no se puede defender, no la guerra contra una corporación como Indalo o el Casino, no contra aquellos que no tienen cómo defenderse. Pero será tema de otro cartagos. Hugo, muchas gracias por venir. No, gracias, Pablo, a ustedes por el espacio. ¿Cuándo son los 30 años? El 21 de agosto. ¿21? 30 años, vamos, estamos organizando encuentros pedagógicos, 30 encuentros pedagógicos en distintos lugares de la provincia, un poco para acercarnos a los compañeros y seguir debatiendo qué escuela queremos para nuestros hijos, para la sociedad neuquina y una mejor escuela pública para todos, sobre todo para los pibes que van a la escuela pública, los pibes y las pibas que son justamente nuestros hijos, los hijos de los trabajadores. Nosotros con esa reflexión nos despedimos hasta la semana que viene por acá por este canal con más Cartago. ¡Gracias!